empezamos con un poquito de contexto vamos a hacer un quiz en esta ocasión de adivina el pokémon de los primeros 150 y no sólo eso sino que lo vamos a hacer perfecto nos vamos a sacar la no hit así que les go empezamos bueno bueno esto es fácil 3 segundos fácil el típico pollo que te sale por todos lados vale siguiente me tapas imagino que podré pausar y flipar será raro de que te salga pero vamos la primera generación me la sé fácil que más persian evolución de miaos facilito este también era como el pidgey te salía a patadas vale que más el típico magic carp te salía a patadas con la caña vieja o más tarde la evolución de omanid facilísimo este tenía muchos como se llamaba crepi pasta y eran bastante turbios la verdad venga va siguiente que más doduo fácil fácil si es que nos sacamos la no hit gente chansi el típico pokémon de los centros pokémon gengar facilito venga va siguiente que no tenemos todo el día gente acruado este recuerdo que en la intro salía gigante rompiendo un edificio en el opening venga va facilito cadabra tremenda cuchara sopera que trae el man vulvasaur fácil el típico pokémon que nadie se cogía al principio o escogía mío este ya es el 151 esto es trampa muy bien facilísimo nidran macho efectivamente lapras que más charizard facilísimo nos sacamos la no hit que más molteres pájaro legendario precioso por cierto ponita el típico pony que sólo salía en la edición azul en la roja salía growlit que más escaputo efectivamente que más que más magmar este también era chungo que saliese pero vamos demasiadas horas al pokémon estadio prime ap digo prime ap a modo de meme cuando todos sabemos que es primit pero folagoro le llamó prime ap así que prime ap aerodáctil típico que salía con un posi jinx este también era era de memes no farsets tenía un puerro sheldr que también salía patadas cuando usaba surf que más clefairy casi me confundo chaval pero vamos mejor si vamos a sacar la no hit de una chaval macho otro que salía patadas en todas las cuevas bellsprout el pokémon que suca no facilísimo si es que no me la das squid no me la das voltor venga va siguiente líquidum en la tan conocido como sucapingas magnamite pokémon imán por supuesto claro hitmonlee el pokémon patadas que más que más dugon evolución de shield este a ver como dato a tener en cuenta yo tenía un dugon subido al 100 y luego me di cuenta de que era una mierda de pokémon pero bueno era la época dragonite pokémon españita no wisin el pokémon porros fumaba weed slowbro era el pokémon tontito slowbro starmi starmi este le tenía a la entrenadora esta como se llama amnisti flareon facilito spiro otro palomo que salía en el rojo a punta pala ratata facilito este también te salía a patadas y no solo en el primer juego sino en todos rayhorn pokémon eh cuerno que más onyx obvio electro este te explotaba en toda la cara te hacia pum que más venusaur facilito pokémon sapo pokémon sapo nidoqueen si necesitas más tiempo puedes poner cangaskan facilito zona safari mítica taurus snorlax también conocido como ibaijanox que más porygon este era una movida pincer hostia de este casi ni me acuerdo eh pero también tuve una al 100 así que ah mister mine me acuerdo que la serie salía barriendo siempre la casa de la señora poliwag facilísimo este tuvo un muñequito de las tres evoluciones bullpicks bullpicks a victrival venga va facilísimo blastoise ya casi tenemos la mitad eh y no hit piggioto piggioto este le confundía yo porque piggioto tiene el mechón amarillo pero no es piggioto dratini este era jodido de conseguir apenas te salía pescando este es mook el pokemon mook facilísimo que más eevee de pokemon let's go eevee que más que más tangela este también era una paranoia piggioto pero el pokemon pollo cresta weasleytaf 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 efectivamente Cloister el pokemon concha je que más se habrá de toda la vida menudo truño del pokemon por eso le pusieron otra evolución que era también tipo dragón porque el Seadra era meh Wartortle facilísimo venga va Dodrio a mi me la vas a dar crack Golem pero no confundir con los Rude Golem de Willyrex este es Golem a secas como labdo que más Sider que luego tenía una evolución Alakazam Pokémon que lideró Canecro en la final del mundo tercero del mundo, semifinal imagino con su Uri Geller Alakazam Gyarados no no, dale like a este vídeo no a este Butterfly Butterfly efectivamente como le sé Vaporeon que sin más este era un tanque tenía 400 y pico de vida Executor Pokémon Palmera Raichu obviamente venga va Sun Slash esto no lo sabe ni Folagoro Kabutops calla hombre Kabutops sí Dito el que se transforma el que se transforma que más Jolteon este era meta en todos los combates porque era rápido que te cagas Raticate Raticate Articuno pollo legendario que más Seaking Pokémon feo donde los haya nadie lo tenía este o Manit que más Drowsy el de la Napia que te hipnotizaba Goldeck este le tenía yo al 100 en su día no porque fuese la repera pero me gustaba visualmente Growlite Electabuzz que luego evolucionaba muy bueno Goldbat que te salía en todas las cuevas era Zubat y Goldbat todo el rato Nidorina que si fuese en 2022 se llamaría Nidorine pero es Nidorina lo siento Machamp este le pillaba yo en el Pokken Tournament estaba guapo Arbok tremenda cobra que más Ninetales o Naitals como lo quieras llamar de toda la vida ha sido Ninetales porque el inglés estaba limitado Monkey Monito solo salía en la edición roja Ductrio como le sé en Latam se llamará Tripinga o algo así Rápidas no sé porque tiene el cuerno si no sino de que Hitmon Chan es que luego había un tercero como se llamaba el tercero Hitmontop puede ser Magnetón buenísimo Bailplume Bileplume que evolucionaba con con la piedra hoja Nidoran hembra fácil Arcanine obviamente obviamente como se llamaba este su puta vieja Raidon ole Poliwhirl que yo recuerdo os acordáis que he dicho antes que tenía las tres evoluciones en muñeco pues este le poníamos boca arriba y le girábamos para que esta cosa del centro marease Nido King el del mega cuerno Pikachu 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 flaco no es el Pikachu original el Pikachu original es más gordete pero bueno Venonat Venonat puede ser si uff tenía dudas Ibisaur obviamente Pokémon Kogoyo en la espalda Charmeleon fácil Clefable este evolucionaba con la piedra lunar eso obvio Parasect bicho feo donde los haya Kingler este si que le tenía yo al 100 ah no este no es Kingler este es Krabby es Krabby el Kingler tenía el de este más tocho vale es Krabby uff que susto menos mal que he pousado Geodude el Pokémon que está en todos los putos juegos Geodudes Seal fácil facilito Grimer como le sé Venomoth que es la evolución del Venonat que más Kakuna no ha salido Vidril todavía ni Widog Abra también conocido como Kencro chiquito el Tentacool que salían a patadas surfeando como le sea Marawak la madre de Cubone un Graveler el For Pajas Hunter este es Mítico que más Whipping Ball otro Pokémon que Shuka Machoke o Machoke Slowpoke fácil venga va no hit Dragonair que no confundir con Staryuki Staryuki es otra movida es una chica que se hizo famosa viendo vídeos de AuronPlay Gasly Pokémon Gaseoso Zapdos ¿Es Zapdos? sí vale vale este sí es Kingler porque tiene la garra tocha pero es que físicamente son iguales creo recordar que Krabby no era de ese color como lo han puesto aquí era rojo este es Diglett Pokémon Pinga Pinga que asoma Sans Rew me recuerdo que había un capítulo en el que le forzaban a llevar como una unos hierros por aquí para aumentar la fuerza una cosa rara Katerpie Squirtle fácil también conocido en Latam como vamos a calmarnos Poligrat fácil este le tenía yo con todos los puños posibles creo que podía prender puño fuego puño trueno y toda esa mierda y lo tenía así creo Meowth Koffing aparte que Koffing en inglés es toser así que como tiene tanto humo pues está todo el rato tosiendo así que Koffing jiji polución Mewtwo obviamente no verde como el de Canecro pero Nidorino otro Pokémon que si se hubiese creado en 2022 se llamaría Nidorine pero es Nidorino fácil Execute Pokémon mis huevos Goldeen otro Pokémon de mierda Pidgeot este sí porque tiene el pelo amarillo Zubat el típico de todas las cuevas fácil si es que vamos a la Nohit gente Gloom Pokémon Babas que no que es Whiddle no es el botón gracias es Whiddle Charmander fácil Vidrill Vidrill ya te lo digo no ha salido Vidrill no ha salido Vidrill y ahora sale que más paras y Psyduck y Psyduck bueno pues hasta aquí el ruseo del quiz de Pokémon tremenda no hit nos acabamos de sacar así que espero que os haya molado déjate un me gusta a mi vídeo no a este a ver si me animo con la segunda generación que ahí ya se complica más así que hasta la próxima crux